Tal como está redactado en estos momentos, el Proyecto de Ley del Presupuesto Público 2014 del Ejecutivo dejaría de lado a los trabajadores del sector público. El Presupuesto General de la República para el próximo año prohíbe a las entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales el reajuste o incremento de remuneraciones, es decir, se elimina el derecho a la negociación colectiva con las entidades contratantes, aspectos que no han sido bien tomados por los integrantes de este sector laboral. De hecho se va a aprobar por la mayoría que maneja el nacionalismo y quienes son los que han presentado este proyecto, el Ejecutivo. Ahora, si bien es cierto, el Perú le están poniendo un incremento de 9.7%, o sea, casi 10% del crecimiento presupuestal con respecto a este año, no están señalando que va a haber mejoras salariales. Además, se aclara que los arbitrajes en materia laboral se sujetan a las limitaciones legales establecidas por la presente ley. Lo más cuestionable de esta norma sería su carácter de permanente, lo que significa que en la Ley del Presupuesto del año 2015 y en adelante, estos puntos no serían ni mencionados. Porque es muy posible que, por ejemplo, para el año 2015 la Ley del Presupuesto ya ni siquiera lo toque el tema de prohibición en incremento de remuneraciones, porque taxativamente ya lo toca como un tema, obviamente, permanente. Más aún, si la Ley del Presupuesto próxima reglamentarse, por si acaso, también toca la prohibición de negociar temas remunerativos, ¿no? Lo que sí consigna esta propuesta del Ejecutivo es el pago de aguinaldos por fiestas patrias y Navidad, cuyos montos llegan hasta los 300 nuevos soles, además la bonificación por escolaridad.